Oye, no regresen con las manos vacías, ¿eh? Órale. Oye, no regresen. Oye, no regresen. ¿Entonces qué a mí, Reina, cuando me vas a dar la prueba de amor, muero de ganas por estar solita? Pues, cuando te divorces de la Budelia. Porque yo te quiero solito para mí. ¿Ah, sí? No me gusta compartir. Y mira que yo también me muero de estar contigo a solas. En eso estoy, chiquita hermosa, en eso estoy. Ya casi dejo a esa mujer. ¿Y tú? Cipriano. Danos lo que traigas. Danos el dinero, Ruco. ¿Qué quieren? Pues, danos todo lo que traigas. No, dinero no traigo. No mientas. Danos lo que traigas. Muérete. Yo no traigo nada. ¿Cómo no vas a traer nada? Yo no traigo nada. ¡Se vamos a matar por mentiroso! Mi abuelo. Ay, la mamacita que nos acaba de llegar. Está chulísima. ¡No! ¡Auxilio, policía! ¡Ayúdenme, policía! ¿Aquí? No, hijo. No, hijo. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Qué frejados me seguiste! No te seguí, Cipriano. Fui a la tienda para comprar las cosas que nos hacen falta para lo de los quizados, pero te juro que no te seguí. No te seguí. ¿Qué te vale, Budalia? Te traje una torta, abuelo. No vale, mi hija. Mira nada más cómo estás, abuelo. Pareces una persona de la calle. No llores, hija. ¿Cómo no llorar, abuelo? Estás sufriendo en la calle y si yo no te hubiera encontrado, no sé qué te hubieran hecho esos vagos. Pues le hubieran pegado y se hubieran ido. Así es la vida en las calles, hija. Es la selva de la ciudad y yo no tengo que aprender a sobrevivir en ella. Pero tú no debes estar en las calles, tú tienes tu casa. Y mi papá y mi tío no debieron correrte. Son unos abusivos, unos buenos para nada. Nos dieron a chambear a mi mamá y a mi tía, planchando y lavando ropa ajena y vendiendo tacos de guisada fuera de la casa. Y ellos de flojos con sus cervezas. La hija, todos los días me la paso pensando cómo estará. A veces me dan ganas de ir a la casa y poner la casa en orden, pero no doy cuenta de que ya soy un anciano y los maridos de mis hijas tienen ya el poder de la casa y de mi familia. ¿Qué hacemos, abuelo? No sé, hija. Si regreso, los maridos de mis hijas son capas de todo. Y lo último que quiero es causarles problemas a mis hijas, a ustedes. Creo que lo mejor es... es que sigan las calles. Ay, no, hija. Qué triste lo que me acabas de contar de mi papá. Pues, tal vez él se lo buscó, ¿no? Nunca hizo algo más para llevarse bien con sus yernos. ¿Más? ¿Qué más tenía que hacer? ¿Ponerse de alfombra para que lo pisaran? No manches, tía. Estás hablando de tu papá. Bueno, pues, yo decía. Pues, no digas, hermana, porque la verdad yo sí me arrepiento de no haberlo defendido. Pero lo que sí puedo hacer es mandarle comida contigo. Gracias, ma. Vaya, tía. Por lo menos veo que te duele un poquito lo que le pasó al abuelo. Estoy llorando por él. Este está llorando porque encontró al Cipriano y a la Vanessa, la de la tienda, bien acaramelados. ¿Y qué hiciste, tía? ¿Le reclamaste o lo agarraste a cachetadas? ¿Cómo crees? Si hago eso, tu tío es capaz de agarrarme a golpes en la calle y en la casa. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos traten así? Hacen con nosotras lo que quieren. Nos tratan mal, nos humillan, nos golpean. Y ahora hasta anda con otra. ¿Hasta cuándo? Siéntense, por favor. Gracias. Muchas gracias por recibirnos en este asilo, señorita. Leí comentarios en internet y me dieron muy buenas esperanzas. Mire, él es mi abuelo Cosme. Mi papá y mi tío lo corrieron de su casa. Y ni mi mamá ni mi tía hicieron nada para evitarlo. Lo busqué por mucho tiempo y por fin lo encontré. Sí, pero me duele mucho verlo viviendo en la calle y comiendo de la basura. Así que, por favor, señorita, se lo suplico. Recíbalo. Don Cosme, hola. Hola, señorita. Con gusto lo recibiremos. Esta va a ser su nueva casa. Solo dígame una cosa, don Cosme. ¿Por qué no demanda a sus hijas y a los maridos de sus hijas? Tiene que demandarlos. No, no, señorita. Lo menos que quiero es causarles problemas a mis hijas. Mis hijas y mis nietas son lo más importante para mí. Lo más valioso. Nunca las dañaría. He hecho todo mal. Por amor a mis hijas dejé que sus maridos se adueñaran de sus vidas. De la vida de mis nietas, de la vida de mi viejita linda y de la mía. Que hagan con nosotros lo que ellos quieran. Tengo que hacer algo por el bien de mi familia. Tengo que hacerlo. Tengo que eso con nosotros. Tengo que hacerlo. Siendo de la vida. Me decían hacer algo así. Tengo que hacer algo así. Conchipo. Tengo que hacer algo así. Tengo que hacer algo así. Hazme algo de comer, que me muero de hambre. Ay, ábreme una chela, que ando bien crujo. ¿Y ahora tú? ¿Por qué estás maquillada y vestida así? ¿Andas de facilota, de Agudelia? No, Cipriano, no. Pues entonces vas y te me quitas este maldito maquillaje, que no quiero payasas en mi casa. También te me quitas este vestido. Seguro ya andas de facilota con otro hombre, ¿verdad, Agudelia? No, Cipriano. ¿No? ¿No? ¿Papá? ¿Por qué me faltaba? ¿Qué haces aquí, maldito VGT? Más bien, ¿qué le haces tú a mi hija, desgraciado? Mis hijas no están solas. Mira nada más, le salió lo valiente al VGT este. ¿Qué te expones, maldito anciano? ¿Te mete un fregadazo y te mande al hospital? ¿Eso es lo que quieres? Lárgate ahora mismo de mi casa. Órale. No me iré. Esta es mi casa. Quienes se van a largar de aquí ahora mismo son ustedes dos. Pero a mis hijas me las dejan en paz. No voy a permitir que le sigan haciendo daño y mucho menos maltratándolas, golpeándolas. No. ¡Qué gracia! No. No, deja en paz, papá. ¿Qué me pasa? ¡Qué me pasa, papá! ¡Qué, Martina! Deja que ellos resuelvan sus problemas. Pero es mi papá. Si no quieres broncas conmigo, no te metas y cállate. Si solo vienes a causar problemas, papá, mejor vete de la casa. Y no te vuelvas a meter en nuestras vidas. Mejor vete, ya. ¡Lárgate! ¡Que te alargues! ¡No te me largas ahorita mismo! Quitaste ese maldito maquillaje. Y al cambiarte... ¡Órale! ¡Buenos días! ¡Ale, Mara! ¡Muy bien! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Te voy a alcanzar, ¿eh? Te voy a alcanzar, ¿eh? Te voy a alcanzar. ¿Te vas a quitar a mí? ¡Diciano! ¡Diciano! ¡Basta! 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 Vanessa, vete a buscar la tienda. ¡Basta, Amelia! ¿Qué te está pasando? ¿Y tú? Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. A mí no me vas a estar haciendo y sin mitad de celos Estúpida. ¡Cifrero, cuéntate! ¡Cifrero, cuéntate! ¡Cifrero, cuéntate! Perdóname, por favor, perdóname. No, no, no. ¿Eso lo hubieras pensado antes de hacer tus sacerdotes? ¡Cállate! No, Cifrero. ¡Cállate! Te lo suplico, por favor. Te lo suplica. No, 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 Cifrero. ¡Tú te lo buscaste! ¡Cállate! 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 ¿Gudelia? ¡Gudelia, hermana! ¡Gudelia! ¡Gudelia, no! ¿Hasta dónde vamos a permitir que esto llegue? ¿Hasta dónde? Virgen de Guadalupe, mi señora del cielo, te lo suplico, escúchame. Ahora veo que me equivoqué al querer ayudarles a los maridos de mis hijas cuando se casaron. Lo único que mis hijas y mis nietas han tenido es una vida llena de violencia y humillaciones. Por favor, ilumínalas para que se den cuenta la clase de hombres que son Fulgencio y Cipriano y puedan dejarlos para llevar una vida en paz y llena de amor. ¡Gudelia, hermana! ¡Gudelia, hermana! ¡Gudelia, hermana! Papá. Papá. Papá, perdóname. Lo que te hice no... Nada, hija. Lo importante es tu salud. Ten ganas de ir a golpear a ese hombre, pero ya soy un anciano, por lo que debemos si ustedes quieren tomar cartas de otra manera. Sí, denunciándolos a la policía. Ya basta de tanto, basta. ¿Qué más debemos esperar? ¿Que maten a una de nosotras o al abuelo? ¿Eso queremos? No se respira, Paz. No, qué larga. ¿Quién toca? Mi Juanecita. ¡Ay! Me había olvidado. Ya decía yo. Por eso, échale. Voy. Cipriano Méndez Sánchez y Fulgencio Pérez García. Somos nosotros. ¿Pero qué quiere? Quedan detenidos por agresiones, maltrato intrafamiliar e intento de homicidio. Deténganlo. ¿Qué está hablando? ¡Sáquen de mi casa! ¡Sáquen de mi casa! ¡Sáquen de mi casa! ¡No me toquen! ¡Muérale! 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 ¡Sáquen de mi casa! Esto es allanamiento de morada. ¡Sáquencio! ¡Déjenme! Bienvenidos a su casa. Papá, hermano. Mi casa. Mis hijas. Mi familia. Gracias, Virgen de Guadalupe, por hacerme el milagro. Gracias. Papá, perdóname, por favor. A mí también, papá. Comencemos de nuevo. Sin esos hombres, los maridos de mis hijas. Te hay gente que hizo más. Sí, me列. 36 mil lagos, desde esta parte. No hayordon. Tomas. Cuando la integridad personal y de la familia están en peligro, inmediatamente debe uno ponerle el alto y no permitir más bajezas, humillaciones, maltratos y golpes. Este tipo de relación entre las parejas y entre la familia no es amor. Una cosa importante, las parejas vienen y van. Un padre, una madre siempre estarán con los hijos protegiéndolos. Yo no supe hacerlo con los maridos de mis hijas. ¡Suscríbete al canal!